Hola, te doy la bienvenida a tu curso remedial Historia de los Medios. Mi nombre es Olivia Solís y soy la profesora responsable de esta asignatura en la modalidad de nivelación académica. Los cursos de nivelación académica tienen por objetivo que todos los estudiantes puedan recuperar asignaturas que no fueron acreditadas en el sistema escolarizado, así como disipar algunas de sus dudas con respecto a los contenidos y alcanzar los créditos necesarios para continuar con su formación de licenciatura. El curso de Historia de los Medios tiene como objetivo particular la revisión de los acontecimientos más relevantes en la historia de los principales medios de comunicación masiva en el contexto mexicano. La historia, cuya única constante es la transformación, es concebida como la interacción del Estado, la sociedad, la tecnología y el individuo. Siendo más específicos, esta historia nos permite tener comprensión de los procesos en el desarrollo de los medios de comunicación que han desembocado en lo que son actualmente. La clase tiene como propósito ampliar la información que ofrecen los recursos. Cualquier pregunta, comentario o aportación puede ser colocada en la plataforma, debajo del espacio de publicación del video. Hagamos pues nuestro recorrido por los medios de comunicación masiva en el orden de desaparición cronológica, esto es, empezando con la prensa. Hasta el siglo XX, los periódicos fueron constituyéndose de diferentes maneras. Primero como un medio de comunicación social, llevando información particular. Un ejemplo de ello es la conquista. Durante el periodo de la Nueva España, las hojas volantes, que fueron uno de los primeros antecedentes de la prensa, llevaban información particular que debía ceder el conocimiento del pueblo. Luego se constituyeron como un espacio público, es decir, el lugar donde se pueden expresar diferentes ideas. Los lectores comparten una opinión, tienen condiciones que son de interés particular, proponen ideas, opiniones y agendas, y la gente puede sentirse representada con estas ideas. Un ejemplo de ello fue durante la Guerra de Independencia, en donde los criollos empiezan a manifestarse a partir de los pasquines de la época, compartiendo una opinión que es de interés particular, y otros criollos se sintieron representados o identificados al respecto. Después de eso se constituyeron formando públicos, es decir, poniendo a discusión una opinión pública y una forma de ver el mundo, consiguiendo públicos que están a favor. Cabe destacar que hay una visión crítica respecto al concepto de opinión pública. Explica que no se dice lo que se piensa, sino lo que se escuchó de manera individual. Por lo tanto, no existe una opinión pública, no existe una sola información o una sola opinión de común acuerdo, que es compartida por toda una multitud. Un ejemplo de ello es el porfiriato. Durante el porfiriato hay periódicos de oposición que se manifiestan a través de sus escritos en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, tenemos bajo esta visión que dice que no había como que toda una sociedad se manifestara en contra del porfiriato, sino que solo son opiniones que se escuchan de manera individual, pero que crean una gran resonancia dentro de la esfera mediática. También se constituyeron después como una institución política. Las democracias occidentales están basadas en esta visión, pues dan legitimidad a proyectos políticos a partir del apoyo de electores, que también son clave para los proyectos de nación, para candidatos, etc. Un ejemplo de ello es Madero, que llega a la presidencia legitimizando su elección popular a través de los medios de comunicación y no a través de la elección propiamente, pues él está enfrentando una crisis de reputación cuando ocurre su selección para cumplir un mandato presidencial. Se constituyen después como grupos de presión, grupos que tienen intereses políticos pero que no persigen tener el poder. En el gobierno cardenista se vio bastante marcado, pues había bastantes grupos particulares, que si bien no tenían intención de ocupar la presidencia ni ningún cargo de representación pública, tenían intereses económicos y políticos con respecto a las decisiones que tomaba el mando gubernamental. Y finalmente se constituyeron como empresa. En este caso, los medios de comunicación del que hablamos, que es la prensa, vende gente, vende proyectos y vende hechos. Prevalecen en su producción, distribución y venta los intereses económicos, a través de la publicidad de la iniciativa privada y de los grupos interesados en cambiar en el orden político, también a través de la propaganda de partidos políticos, gobiernos y grupos subversivos. Esto es bastante importante porque seguimos creyendo que antes que negocio la prensa es de interés social. Sin embargo, no. La prensa, al igual que en otros medios de comunicación, se trata de una empresa con intereses privados muy particulares. Para que los periódicos tuvieran este tipo de poder, la mejor herramienta ha sido la censura. ¿Qué ha restringido la información? Pues a través de la abstención de la información es que los autorizados a informar tienen poder. Con la llegada de Internet, la importancia y la función de los periódicos se cuestiona. Hoy podemos entender a la prensa como un producto histórico, cuyas funciones y características lo han constituido como una empresa. Antes de abordar la historia de otro de los medios de comunicación masiva, quiero abordar un gran mito de la historia de la prensa, el sensacionalismo. El sensacionalismo viene de la corriente norteamericana de la prensa, específicamente de la etapa de la modernidad, traída a México por Manuel Caballero. Durante esta etapa el periódico ya es visto como un negocio. Los dueños en los medios de comunicación quieren, a través de sus publicaciones, obtener ingresos. Entonces, los periodistas ahora tienen la meta de salir a la calle y buscar historias que atrapen la atención del lector, que no solo esperan desde las redacciones a que los acontecimientos relevantes vengan a ellos, sino que salen a andar en busca de novedades para comunicar. El foco es entonces la atención del lector, y dado que México es un país que hasta principios del siglo XX se mantiene con un alto índice de analfabetización, esto se vuelve crucial. Y también da como resultado el que el diseño editorial, es decir, la apariencia de las publicaciones, cobre relevancia, se busca ser más atractivo y menos rígido para el lector. Otro de los grandes cambios que trajo consigo el sensacionalismo es la profesionalización del periodismo. La nueva generación de periodistas ahora no solo se forma en las redacciones, atendiendo los caprichos de los pioneros en el gremio, sino que también, cuando revisas los contenidos de esta unidad, podrás observar que a lo largo de toda la historia de la prensa en México, hay un estira y afloja entre los intereses del gobierno y los dueños de los medios de comunicación, tanto en la prensa como en otros medios de comunicación masiva. Pero particularmente en la prensa es más evidente cómo influye, por ejemplo, la censura o la asignación de recursos de gobierno para propaganda, lo cual realmente garantiza la supervivencia de los medios de comunicación. Si consideras esta óptica, el que los medios de comunicación masiva, particularmente la prensa, que es el medio que estamos analizando, busquen ser atractivos para el público y los lectores en general, es únicamente una medida de supervivencia, ya que al conseguir publicidad de intereses particulares, tienen garantizado la supervivencia a pesar del consumo de periódicos por parte de los lectores, lo cual garantiza que no tengan que estar sujetos únicamente a los ingresos que vienen por parte del gobierno. La invención del cinematógrafo, invención de los hermanos Lumière, se comercializó desde Europa hacia América. A México fue traído por Gabriel Bier, quien hace una presentación ante el presidente de la república. Esta presentación consistió en vistas del castillo de Chapultepec. Cuando se originó el cinematógrafo, o cuando se empezó a desarrollar de manera comercial, no existían las películas o los cortometrajes como los conocemos. Era bastante caro y complicado técnicamente tener una cinta de larga duración, y no se tenía claro qué se desarrollaría en ellas. Por lo tanto, solo se grababan fragmentos de realidad. Estos fragmentos, equivalentes a fotografías con movimiento, se llaman vistas. Y las que se presentaron ante el presidente fueron registradas justo en el castillo de Chapultepec. A partir de ello, ya con la compra del cinematógrafo, se ofrecían una especie de funciones que eran reproducciones de vistas en una droguería de la calle Plateros en el Distrito Federal. La asistencia a estas funciones fue favorecida, porque el analfabetismo no era una limitante. Las presentaciones se volvían públicas, no accesibles para todos, pero sí públicas, y no se requería de un nivel de alfabetización para revisarlas. En este punto se consideró que el cinematógrafo podía transformar la educación y la ciencia, porque permitía la imparcialidad. Representación de las realidades de la ideología, y se veían también sus posibilidades con respecto al marketing institucional. Al menos el presidente las veía. No mucho después de la llegada del cine a México, estalló el movimiento de la revolución, lo cual significó conflictos políticos y sociales. Entonces, las vistas que retrataban la realidad eran testigos de lo que ocurría en los campos de batalla. Había una necesidad bastante amplia de información. El cine empieza a sustituir a los teatros ambulantes y al circo como medio de entretenimiento, pero también informativo. No mucho tiempo después, estas películas o vistas dan origen al cine de ficción, donde se empleaba un argumento a modo de teatro, todavía sin sonido, porque técnicamente no era posible, tampoco era posible la edición de películas, y la cámara que se utilizaba era fija. No había un gran repertorio después de la guerra, tampoco muchos recursos para desarrollarlo, por lo tanto decae. Las películas sonoras en México surgen en 1929. El cine mood ya está llegando a su fin, y en México todavía no se había creído una industria cinematográfica nacional capaz de competir contra Hollywood. Sin embargo, Estados Unidos cae en una crisis. Esto concuerda también con la llegada del cineasta soviético Sergei Einstensen, cuyo trabajo logró entusiasmo a gente de las élites porfirianas y les demostró que el cine podría ser una representación artística y cultural con respecto a cosas tan cotidianas, por ejemplo, los paisajes naturales. Sergei también tuvo aportaciones con respecto a la cinematografía, por ejemplo, la edición y los movimientos de cámara. El fling del conflicto armado, el desarrollo del cine de ficción, la venida de Sergei Einstensen y una etapa de estabilidad económica y política dieron como resultado el cine de oro, una época donde había una oda al nacionalismo a través de la figura del charro cantor. Se denomina Edad de Oro por la cantidad de consumo comercial que hubo de películas, es decir, hubo una gran producción y también había un gran consumo. Había muchos filmes que tocaban muchos temas rurales. Hay bastante éxito de filmes, por ejemplo, allá en el Rancho Grande, que marcan el inicio de la industria cinematográfica nacional. Hubo varios factores externos que contribuyeron a este auge, además, por ejemplo, de la avenida de Sergei, que es uno de ellos, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Europa y Estados Unidos disminuye la cantidad de producción de cintas, disminuye la competencia extranjera y se abre el mercado para las películas mexicanas. Bueno, hay un número que nos colocan algunos autores, que es de que en México se producían un promedio de 122 películas cada año, lo cual sobrepasaba los límites soñados. Hoy en día no estoy segura de que incluso lleguemos a esa cantidad de producción en México. Seguro, casi que no. Este periodo esplendor aborda temáticas muy específicas, por ejemplo, comedias rancheras y musicales, historias policiacas y representaciones de la vida de la clase media, logrando así retratar a un país que vivía un proceso de urbanización, gente que llega del campo a la ciudad, y con lo que los espectadores se identifican plenamente. También esta época es la época de Cap Timples, para que nos demos una idea. Además de esos temas, en 1950, Luis Buñuel realiza la película Los Olvidados, donde jóvenes marginados de la gran capital son retratados. Y este filme ganó un premio en el Festival de Canes para el 51, un año después. Con lo cual hay como un realce no solo económico, sino reputacional de los firmes mexicanos. El cine de ficheras a menudo es resumido como el cine de los parlamentos vacíos sin contenido, de las temáticas moralmente criticables, sin embargo, permite la subsistencia del cine. A principios de la ACA de los 70, el cine mexicano empieza a ser transformado y se viene abajo. Hay muchos manejos gubernamentales raros que terminan por cortar el apoyo económico a los realizadores nacionales. No a los extranjeros, pero a los nacionales. Entonces, estos realizadores internacionales están haciendo en México bastantes producciones diferentes, raras, pero los nacionales no tienen ya subsidio. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, a finales de los 70 y principios de los 80, autorizan nuevamente a los mexicanos crear películas de manufactura nacional y es como nace el cine de ficheras en nuestro país. Sin embargo, los presupuestos eran privados y por lo tanto reducidos. Se empieza a buscar creatividad e ingenio por parte de las protagonistas y realizadoras para realizar los filmes y esta época del cine se vuelve bastante representativa. México se ve sorprendido por este tipo de cine o por decirlo de alguna manera y el gobierno empieza a notar que las películas tienen éxito. Nuevamente se comienzan a abarrotar las alas. Sin embargo, esta etapa es conocida como una época muy oscura, la más oscura. Hay un bajo nivel económico en el cine. Hay pocos productores. La retroalimentación monetaria tampoco llega a ser tanta en, digamos, si hacemos un equivalente. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis económica, social y política. Ya pasó la matanza de Tlatelolco. Hay la devaluación económica. Entonces, la gente trata de voltear hacia donde no existe, pero igual no tiene dinero. El cine de ficheras es un parteaguas dentro de la cinematografía nacional. No tiene los grandes argumentos ni las grandes historias. Posiblemente tampoco grandes participaciones dramáticas. Las cintas están llenas de albures, de desintegración familiar. Representa situaciones económicas deficientes, también problemáticas sociales. Y bueno, que va a hablar de las BDs. Sin embargo, tenemos que entender que esta etapa permitió que el cine nacional subsistiera y que además respondía a ciertas cuestiones sociales de la época. Hasta podríamos hablar de una liberación sexual en las temáticas del cine que antes no existía. Esto no lo he encontrado en los autores. Es un comentario muy al margen. Si estás de acuerdo, me gustaría saberlo. Pero la realidad es que concuerda con filmes similares en donde la visión sexual ya es más explícita. Si nos vamos un poco a la historia, vamos a ver que también hay una liberación contra los tapujos gubernamentales. Antes de Ordaz, tenemos a la hermana del presidente en turno que no está de acuerdo, por ejemplo, con la colocación de la Diana Casador en Paseo de la Reforma porque no está cubierta. Entonces, eso nos da una idea de qué es lo que estaba pasando antes del cine de Ficheras y cómo el cine de Ficheras también puede ser una respuesta a los cambios de paradigmas mexicanos de la época. La mayoría de los autores cierra la historia del cine en México con el nuevo cine mexicano. Si tú puedes ver en el esquema de los contenidos verás que yo agregué uno más que es el cine mexicano. Esto es porque hay producciones nuevas que están apuntalando también en taquillas, que están generando nuevos argumentales y la compra de cine nacional no tanto como por arte, sino que también capta la cantidad de la audiencia y además son películas que están ganando premios. No vamos a abordar este punto, yo te invitaría a reflexionar de ello después del nuevo cine mexicano y que me escribas en el foro de comunicación qué piensas de esta nueva etapa que propongo o si tú crees que va de nuevo con el nuevo cine mexicano. Bueno, el nuevo cine mexicano se considera un renacimiento. Trae consigo argumentos novedosos y temáticas diversas que inciten a la reflexión en torno a problemas del país, no solamente a nivel político, sino a nivel de la sociedad, a nivel un poco más micro. Traemos aquí todas las situaciones que están afectando a las familias mexicanas al interior, más los problemas sociales que representan. Se dice que, bueno, que la apertura de esta etapa se dio con la película Como hago para chocolate, que justo es una adaptación y que muestra la vida por revolucionaria. Después empiezan a retratar de manera más cruda la realidad que está viviendo el país. Se exponen temáticas de impacto, ¿no?, que salen de su zona de confort al espectador. Es un cine de ruptura. Vemos política, vemos revoluciones sociales, amor prohibido, cuestiones de vida y muerte, violencia, palabras antisonantes, exposición a sexo crudo, lo que mencionamos. En la anterior tenemos a las vedette bailando, pero incitando a lo sexual, al coqueteo en los bajos mundos, a lo que está ahí, pero tiene una sensación de atracción. Aquí no. Aquí te muestra el cómo es, o es al menos es el intento. Empieza a ver comedias románticas más similares a las que conocemos actualmente y todo esto viene como en una ola de actores y de firmes, como Por si no te vuelvo a ver, Sexo, Pudor y Lágrimas, La Liderodes, Amores Perros, Por la Libre y Tu Mamá También, Amarte Duele, El Tigre de Santa Julia y algunos otros textos. Llegan a ser transgresoras estos filmes bastante crueles, directas, desafían enfoques, desafían tendencias. No es solo en México, bueno, estamos yendo un poco en el cine de ficheras, que durante esta etapa, no solamente en México, hay este tipo de filmes. En México, por ejemplo, el nuevo cine mexicano sí es transgresor con respecto a las temáticas de la época, a nivel internacional ya está ocurriendo, pero en México, en México es nuevo. Hay mucho más apertura para expresar inconformidades de la sociedad y plasmarla en cintas. Son cintas que se vuelven exitosas en taquilla a su nivel, no tanto como las que conocemos ahora, con lo que mencionamos nosotros, los dos nobles, que es la cinta mexicana más taquillera de la historia. Sin embargo, bueno, empiezan a recaudar en comparación, por ejemplo, al cine de ficheras. Se obstancan también un tiempo, se vuelven como estereotipos de cine nacional. Entonces, tanta crudeza y tanta realidad termina por perder audiencia. Se empiezan con un golpe, se vuelven exitos en taquilla, pero gradualmente esta dureza termina en que se estereotipe el cine nacional. Hay muchos premios dentro de estas películas, después de Lucía, por ejemplo, que la incluyen también dentro de esta clasificación, empieza a abrir a los talentos mexicanos. Entonces, vemos aquí como tres etapas en una sola etapa. La ruptura con temáticas especiales, con actuaciones fuertes llenas de crudeza dentro de las líneas argumentales. Vemos después un estancamiento y una estigmatización del género, bueno, en general, como la cinematógrafa mexicana, y la vuelta. Y la vuelta, y la vuelta en ella. La radiodifusión se inventa a finales del siglo XIX, pero llega a México a principios del siglo XX. A continuación, daremos un poco más de contexto a su arriba. El movimiento armado de la revolución termina en 1920 con Obregón. El secretario de guerra venustiano Carranza vence a Villa y espera un periodo de estabilidad política. Sin embargo, la guerra civil ha conflictado a los caudillos y todos difieren respecto a la propuesta de constitución. En 1918 se prepara la elección. Carranza pretende reelegirse. Obregón, por su parte, no se revela, pero tampoco lo apoya, pues también tiene sus propias aspiraciones. Adolfo de la Huerta maneja sus hilos y hace una insurrección donde el plan de Agua Prieta desconoce a Carranza. Este plan está encabezado por Elías Calles y culmina con el asesinato de Villa de Zapata y de Carranza para acabar la oposición. El plan de Agua Prieta es firmado por los principales gobernadores y jefes militares, excepción de Obregón. Esta breve contextualización revisaremos a detalle el resumen de la unidad, en este caso de la unidad 3, la radio en México. Y el primer subtema es radio, en donde encontramos una diferenciación entre la radio, que es el proceso que da como origen productos comunicativos, y el radio, el aparato transmisor. Esta diferenciación te va a ayudar a no confundirte cuando elabores o cuando leas literatura al respecto. El siguiente subtema es diferencias entre el desarrollo de la prensa y del radio. La prensa se origina con el propio capitalismo y evoluciona con él, mientras que la radio ya nace en la etapa de modernidad. Estamos hablando de un capitalismo más maduro y por lo tanto las circunstancias políticas, económicas y sociales están ya establecidas, mientras que durante el nacimiento de la prensa en México se va dando con la construcción del modelo de colonia, después con la independencia y así evoluciona de acuerdo a un contexto bastante variable. Después encontramos los modelos radiofónicos de Occidente, nuevamente utilizando la alegoría con la prensa. La prensa va evolucionando y adopta inevitablemente el modelo norteamericano, mientras que cuando se establece la radiofonía en México hay dos posibles modelos. El modelo estadounidense que está enfocado en la satisfacción de los gustos de la audiencia, la promoción de los negocios por medio de la radio y de ver a la radio como medio de entretenimiento y recreación, además de su función informativa y el modelo británico. El modelo británico más que satisfacer los gustos de la audiencia busca darle lo que necesitan. Es como esa lógica de no te doy lo que quieres sino lo que creo que necesitas. Yo decido cuáles son tus necesidades porque las conozco. Está sostenido por el gobierno no por la publicidad, lo que le da cierta libertad en la parte de los contenidos, de dar los contenidos culturales o de enseñanza y no tanto lo que marque la industria que paga la publicidad. Sin embargo, evidentemente tenemos a el gobierno controlando toda la parrilla de contenidos. Aquí la radio se le ve con una función informativa y pedagógica sobre todo. Si bien en una de las etapas de desarrollo de la radio en México esta función pedagógica es retomada, para sus orígenes y en la actualidad el modelo adoptado es el norteamericano. En sus inicios la radio es traída por capitales particulares. Tenemos un grupo de personas que están interesadas en el avance tecnológico que supone la radio han formado una especie de club exclusivo obviamente tienen el poder adquisitivo para traer estos instrumentos estos aparatos desde Estados Unidos tienen como clubes y sesiones en las que comparten el cómo funcionan cuáles son las partes que los integran y cómo los operan. Como parte de su afición tienen unas primeras transmisiones experimentales es igual que cuando trajeron los drones a México había un grupo de personas que tenían el poder adquisitivo para tener estos instrumentos para fines únicamente de entretenimiento empiezan a hacer pruebas funcionan y después los empiezan a comercializar. Ya hablando específicamente de la adopción por parte del gobierno mexicano y su interés en capitalizar este nuevo invento tecnológico se adopta el modelo norteamericano se trae con más capital extranjero la élite porfirian específicamente tiene interés en esta parte y le ven una función de integración política y cultural dado que tenemos dos brechas económicas dispares que es la parte de la élite porfiriana que se tiene por qué adquisitiva y la raza entonces bueno tenemos que las primeras transmisiones son súper experimentales son particulares que prueban la tecnología radiofónica comparten sus conocimientos en tecnología y forman alianzas un personaje bastante interesante que surge desde el origen de la radio es Emilio Azcárraga y Dorruet él es quien trae la tecnología de Estados Unidos y después se inaugura la radio comercial también hay una etapa en donde se inaugura la radio informativo esto es en alianza con el periódico en Universal lo que pasa es que la Universal ya tiene infraestructura que persigue las noticias desde la calle entonces esta información la pasan a la radio y así surge la radio comercial pero bueno un poco antes de esto tenemos que estos este grupo de aficionados no persiguen un interés tal cual en las transmisiones de la radio o sea no hay un interés en los contenidos comercialmente hablando su interés es vender los aparatos radiofónicos entonces en este interés de vender los aparatos radiofónicos yo digo ok a mi me vendes este aparato pero para que me va a servir el aparato si no se está transmitiendo nada de manera público a mi no me sirve entonces como lo que quieren es vender los aparatos empiezan a generar contenido este contenido tiene que ser atractivo para la audiencia atractivo para la gente que está comprando los radiotransmisores y por eso es este enfoque en la parte de atraer a cierta audiencia en la parte norteamericana donde tiene que gustar las primeras estaciones comerciales justamente sirven para expandir el mercado de radiorreceptores para también fomentar los medios publicitarios es decir la promoción de negocios si yo quiero seguir trayendo estos aparatos de Estados Unidos necesito capital y del capital no solo me sale de la venta del radiotransmisor sino de la publicidad sino de que los negocios se quieran anunciar conmigo y para que se quieran anunciar conmigo necesitan que me lo escuchen no sé si logro explicar el ciclo de cómo funciona y la realidad es que eso es algo oferta y demanda que sigue existiendo actualmente y en todos los medios de comunicación dos aspectos interesantes es que una de las principales emisoras es el buen tono que en realidad era una emisora montada en una cigarrera esta emisora se volvió interesante porque tuvo la presencia de los artistas de la época otro aspecto interesante es que el auge de la radio comercial es en la década de los 30 es decir se favorece con la crisis del 29 en Estados Unidos hay una autora que está de hecho mencionada en los contenidos que justo menciona que el auge de los medios de comunicación en México coincide con las temporadas de crisis de Estados Unidos entonces bueno aquí vemos que en la radio en México pues si se cumple esta regla para entender la radio universitaria es necesario hacer una diferencia entre el permiso y la concesión el permiso es otorgado por el gobierno para radiodifusoras que no tienen fines de lucro cuya función es más pedagógica y cultural mientras que la concesión es justamente un permiso de ocupar el espectro radiofónico con fines de lucro bueno pues resulta que durante la etapa cardenista específicamente por el año de 1937 está esta visión de que la radio sirva para apoyar a la cultura la orientación la enseñanza la difusión de la investigación científica y humanística y promover la cultura y la historia universal sobre todo la música de alto valor estético y folclórico es decir la hora nacional no sé si recuerden que durante esta etapa histórica teníamos a gente enviada digamos por el gobierno en una manera de covoluntariado llevando copias de la hilada y la odisea por toda la sierra en general en todas las partes que no eran metropolitanas o citadinas más del país que básicamente era mucho la alfabetización en esta época era bastante amplia entonces la radio se veía como un medio bastante más accesible para promover como todos estos valores nacionalistas ¿no? de cultura y de aprendizaje entonces justamente por este interés es que empiezan a ofrecerse permisos sin embargo bueno las radiodifusores culturales en esta época no tenían los recursos no tenían los equipos no tenían personal capacitado y pues tampoco reconocimiento social hoy en día pues todavía es difícil que tengan reconocimiento pues salían al aire de manera muy esporádica de manera intermitente salían ni entraba no había tanta estabilidad en las transmisiones como las conocemos hoy de hecho para 1954 o sea unos cuantos años después solo existían cuatro radio universitarias Radio UNAM Radio Universidad de San Luis Potosí la Radio Veracruzana y Radio Universidad de Guanajuato por esta misma situación y para la década de los 60 que nuevamente se impulsa la radio universitaria obviamente ya no con Cárdenes y se autorizan siete permisos a otras tantas instituciones de educación superior imagínense la realidad es que costó bastante que se consiguieran los recursos suficientes para operar la radio universitaria específicamente bueno Radio UNAM fue una de las más fijas un poco más estables y también la radio IPN pero bueno eso es como lo que corresponde a la radio universitaria hoy en día ya conocemos un poco la evolución con Radio Ibero que es bastante mucho más aceptada por la comunidad juvenil que no necesariamente es de la Ibero pero bueno está surgiendo a partir de los años 2005 hacia adelante entonces esto es como lo que corresponde a este apartado por explicar esta siguiente etapa del desarrollo de la radio voy a guiarme otra vez por el internet ¿qué está pasando? internet llega como un huracán nuevamente traído por intereses particulares todavía todavía en 2017 el gobierno está pensando en hacer normativas que restrinjan el acceso a internet o las funciones o cosas en general todavía no está esclarecido más o menos eso pasó con la radio gradualmente el gobierno además de tener como sus intereses particulares respecto a las funciones de la radio empieza a ver que es un nicho de mercado que no está regulado o al menos no tanto como quisiera entonces durante esta siguiente etapa empieza un interés bastante fuerte del gobierno por normativizar y meter impuestos y meter legislaciones y los radiodifusores tensan su relación con el gobierno el estado mexicano para hacer frente a esta tensión empieza a crear instituciones y órganos que ataquen o regularicen aspectos de la radio por ejemplo la publicidad entonces en respuesta tenemos que los radiodifusores crean también sus propios órganos para hacer frente como consecuencia también ocurre que se crean cadenas de radiodifusión los dueños negocian llegan a acuerdos económicos y entonces la radio azul por ejemplo la amarilla y la verde ya forman parte del grupo de las radios primarias ya sea en una cadena esto también se ve potenciado por la posibilidad de grabar programas y anuncios que aunque parezca complicado en un principio no era posible técnicamente hablando entonces además de hacer frente a las presiones del gobierno en materia de normatividad lo que está ocurriendo es que empiezan a abaratar costos no sé si recuerdan por ejemplo el caso de Exa cuando se originó estaba desde aquí desde la ciudad de México había otra repetidora en Pachuca que tenía contenidos propios y además replicaba los de la ciudad de México y otras grabaciones pero hacia el interior de la república a lo mejor las antenas repetidoras solo jalaban o copiaban el contenido de las dos primeras eso es lo que estaba pasando con el surgimiento de las cadenas la primera cadena que surge es la cadena azul pues entonces esta creación de cadenas que empiezan los cuarentas y los cincuentas es una cuestión económica una expansión del mercado se busca también inversión publicitaria ¿por qué? porque si a mí me cuesta menos generar los contenidos y los llevo a más espacios hablando específicamente de lugares es decir ya no solamente al DF a Morelos y a Guanajuato sino que también a Monterrey mi audiencia se amplía y si mi audiencia se amplía yo puedo potenciarle inversión de mis patrocinadores que compran publicidad porque están llegando a más personas y por ello las posibilidades de ventas son mayores a partir de la década de los 70 empiezan a surgir cosas más interesantes para la radiofonía también tenemos en esta etapa el desarrollo comercial de la televisión entonces obviamente los dueños de comunicación de la radio de la televisión pues terminaban siendo los mismos que tenían una inversión en diferentes medios de comunicación digo también en la prensa ¿qué empieza a ocurrir? la radio y la televisión se fusionan mencionaba al principio de esta clase que en la historia de los medios de comunicación en México hay unas tensiones constantes entre el estado y los dueños de los medios de comunicación aquí es bastante visible lo que pasa con el estado mexicano es que normativamente en cuanto a la legislación hace que la televisión y la radio sean una sola entonces para hacer frente los dueños de los medios de comunicación ocupan esta misma sincronía y se fusionan en una cámara entonces funcionan como un mismo grupo con intereses o presiones económicas más fuertes y así hacen frente a las intervenciones del gobierno ¿cómo responde el gobierno? con legislación una de estas medidas que toma es la creación del Instituto Mexicano de la Radio el Imer es un organismo que hacen descentralizado y se encarga de la comunicación social del estado pero también le ofrece como cierta autonomía a las estaciones públicas porque nuevamente el Imer lo que está tratando es de velar por esta función pedagógica social de la radio ahora esto es el principio de los 70 en los 80 viene un boom porque ya hay dispositivos estereofónicos no sé si se acuerdan que es AM y FM ok el FM aquí se vuelve comercial ya se había desarrollado sin embargo no había tantos radiotransmisores que lo jalaran entonces esto hace que el consumo musical sea mucho más sencillo y barato lo cual es bastante bueno porque tenemos crisis económicas estos dispositivos que además son más baratos que se vuelven portátiles cambian un poco la visión de cuánto cuesta producir la radio por eso mismo durante esta época es que surgen más los programas hablados es decir hubo una época en que eran muy comunes luego desaparecen un poco y luego vuelven a ser muy populares en los 80 se busca que haya programas que compita con AM la realidad es que AM permite menos pérdida entonces es mucho mejor para la música y el FM hay un poco de más pérdida por lo cual se requiere un poco más de la programación hablada crece mucho la necesidad de información e interacción con la audiencia porque ya se está desgastando el sistema californiano en el que se viene de la tradición del star system ¿no? un ejemplo del star system haciendo como un pequeño paréntesis que no tiene que ver con esta época es recordar a Pedro Infante esto concuerda un poco con la época de oro del cine mexicano entonces donde tenemos a Pedro Infante haciendo películas para el cine después estas películas se adaptan a la televisión tenemos a Pedro Infante grabando música y por supuesto estando en la radio de hecho bueno sus apariencias en este sentido es la radio si podemos recordar incluso sus películas donde están en la XCW justamente como era antes la radio teníamos un foro abierto como una especie de foro Alicia un foro BlackBerry bueno más pequeño pero es como para dar un civil tenemos a la estrella principal captándote el micrófono de la XCW lo cual es una transmisión simultánea a la radio pública así era ese modelo ya está bastante desgastado para los 80's entonces empiezan a competir nuevamente con la radio hablada hay bastantes figuras de la radio mexicana como la conocemos ahora que surgieron durante esta etapa otro avance tecnológico bastante importante es el desarrollo de los satelital durante esta etapa ya hay bastante más desarrollo entonces los grupos radiojónicos tienen mucho mejor alcance mayor sincronía mayor eficiencia en la transmisión y por supuesto el abartamiento de cortos hace un momento mencionaba justamente que durante estas últimas etapas de la radio comercial surgen figuras interesantes bueno una de las que surge durante el fexenio foxista es Monitor Monitor es interesante porque incorpora información local porque es el primer noticiero de larga duración porque genera notas a partir de opiniones que están nutridas de entrevistas y comentarios esto era nuevo después bueno los que somos un poco más jóvenes recordamos que Monitor se pasó en formato televisivo donde no tuvo tanto énfasis como en radio pero lo interesante era que teníamos en televisión mostrando lo que hacía la producción radiofónica y entonces ya teníamos estas entrevistas estos comentarios estas opiniones encaradas en una imagen ¿no? entonces esto es bastante interesante lo que se llama ese neofoxista los cambios que se vuelven interesantes durante esta etapa se deben justo a que surge la alternancia política esta alternancia genera nuevos tópicos de información y entonces todos estos programas que son hablados y que son informativos se vuelven bastante más rentables no es el único fenómeno noticioso durante este siglo pero es de los más novedosos o interesantes para cuando surge Radio Centro que es una de las cadenas de radiodifusión se ve bastante beneficiada por la publicidad electoral es un medio bastante barato tiene una postura conservadora y muchos vínculos con el foxismo esta es otra de las que sube a partir de esta alternancia política mientras tanto en el viejo y olvidado LIMER encontramos que el Estado ofrece una postura bastante concreta a través de justo esta organización y su opinión ante la radio comercial el Estado está utilizando el LIMER para dar cierta voz del gobierno dentro del espectro radiofónico sin embargo en comparación a cuando se origina este organismo le confiere cierta independencia política bueno el sexenio foxista más que por estos cambios los que hemos mencionado está marcado por los grandes consorcios multimedia tenemos que los dueños de los medios de comunicación son dueños de medios de un medio es decir pueden tener un periódico una televisora una radiodifusora más de uno de ellos entonces llega un punto en que justo para la transformación tecnológica genera una necesidad de convergencia mediática no es tanto una necesidad económica si la hay porque se pretende incrementar más las inversiones publicitarias pero más allá de eso es la convergencia mediática ya aparece entonces empieza a entrar internet no de forma tan comercial como lo conocemos hoy pero ya está presente en la esfera entonces es necesaria una transformación la producción de contenidos que se puedan comercializar en distintos medios empieza a ser bastante necesario entonces empiezan a surgir los randes multimedia hoy uno de los más importantes que tenemos es Grupo Imagen que acaba de justo de entrar a la televisión pero bueno ya desde los 2000 empezamos a tener este fenómeno y bueno hay como varias nuevas tecnologías en la radio mexicana principios del siglo XX y principios del siglo XXI que además las telefonía en AM el desarrollo de soportadoras múltiples FM que tiene que ver ya con un apartado bastante particular en el cual no vamos a andar ahora la radio digital por suscripción y el desarrollo de la radio difusora sonora digital RSD o conocida como DAF por sus siglas en inglés que básicamente lo que da es unos cambios con respecto a la calidad y la transmisión y la velocidad y la sincronil obviamente aquí ya tenemos el tema satelital muchísimo más desarrollado e insisto empieza como a interactuar con internet en la sección anterior hacemos una diferencia entre el desarrollo de la radio difusión y de la prensa en esta ocasión vamos a empezar mostrando las similitudes entre el desarrollo de la radio difusión y de la televisión las similitudes es que su comunicación es homogénea y masiva es decir que la misma información llega a medios públicos y que ambas operan a partir de ondas electromagnéticas los inicios de la televisión son bastante curiosos hay dos profesores universitarios que son Francisco Javier Stavoli y Miguel Fonseca que adquieren un equipo de televisión es decir el aparato con el apoyo del PNR que hoy es como el equivalente al PRI actual entonces empiezan a hacer pruebas con recursos del PNR y en 1931 se transmite la primera imagen por televisión en México después entre 1933 y 1934 el ingeniero Guillermo González Camarena inicia sus experimentos con equipo construido por él y en 1939 ensayó la transmisión de televisión a color con apoyo del entonces presidente Lázaro Cárdenas aquí quiero dar un paréntesis Guillermo González Camarena que es bastante reconocida por la invención de la televisión a color es bastante importante por algo en nuestro país no existe una cultura de la patente no es como muy común tampoco ni siquiera el registro de marcas muchísimo menos de patentes entonces la patente de González Camarena es una de las pocas que existen en la historia de todo el país a nivel internacional pero bueno mencionaba un poco cómo llegó la televisión lo traen dos profesores con apoyo del PNR es decir del grupo que está en el poder sin embargo la construcción y el desarrollo poco a poco van a dejar de estar en manos del PNR sino que empiezan a desarrollarse con capital privado específicamente con capital de Azcárraga y de Urrut entonces es algo bastante interesante ahora después en el 39 ya Lázaro Cárdenas también tiene metidos intereses dentro del desarrollo de la televisión esto tiene que ver con lo que platicábamos en Radiodifusión del proyecto de utilizar los medios de comunicación masiva con una función educativa y cultural el gobierno de Cárdenas es justo tan interesado en financiar la televisión porque ve en ella la potencia de un aparato comunicativo y de propaganda política además de su capacidad de difusión cultural y educativa es decir no solamente es como la parte pedagógica y las necesidades del pueblo del pueblo mexicano sino que también ve como opciones políticas entonces comienza a tener intereses económicos también en el desarrollo de la televisión cuando llega al poder Miguel Alemán ya hay como cierto aprendizaje del tema del desarrollo de la radio entonces lo que él pide es que se haga un estudio de los modelos televisivos de Occidente para legitimar la decisión presidencial en torno al modelo que se va a establecer es decir él está en la presidencia hay que establecer un modelo televisivo él ya sabe cuál va a establecer pero manda hacer una investigación para decir que la decisión es legítima y entonces contrata dos personas a Salvador Novo y a González Camarena Salvador Novo basa su estudio en los aspectos culturales de la televisión y González Camarena en los aspectos técnicos entonces ¿qué sucede al final? Miguel Alemán tiene intereses económicos en la producción de la televisión hablando específicamente de lucro no tanto como de su posición presidencial sino que su familia está dentro del negocio televisivo entonces él elige el sistema norteamericano que nuevamente está basado en crear contenidos que sean de interés para la audiencia en monetizar totalmente el proceso con publicidad lo cual también sujeta los contenidos al gusto o a los intereses de las personas que compran publicidad entonces después de haber establecido este modelo comienza el otorgamiento de concesiones televisivas y con eso como mencionaba hace un momento Miguel Alemán y bueno y sus predecesores ya tienen un aprendizaje previo después de ver el desarrollo de la radio entonces las primeras cosas que hacen es una declaración donde se decreta que el gobierno era uso de la televisión con fines sociales y culturales a tiempo que reconoce que será motivo de explotación comercial por parte de los particulares es decir dice yo gobierno tengo las digamos que el campo yo decido quien siembra y si claro voy a permitir semillas de mostaza pero yo voy a poner las normas entonces si empieza a haber transmisiones de prueba por ejemplo del canal 4 en 1950 es las primeras transmisiones de prueba las señales sin embargo son recibidas por 5 receptores 2 en las oficinas de Rómulo Farril que es un empresario otro en las oficinas de su hijo uno en el despacho justo al presidente Miguel Alemán otro en el del secretario de comunicaciones y uno más en el hijo de Miguel Alemán vemos que aquí si bien entra con capital político las transmisiones se están haciendo con capital privado y político sin embargo el gobierno ya está estableciendo que el control es del gobierno entonces aquí empieza a haber como cierta confluencia de intereses dentro del desarrollo de la televisión Emilio Azcárraga Videurreta que es lo que mencionamos que ya tiene como negocios en la radiodifusión y en la prensa también tiene su propio canal ya tiene Televimex que es conocido como XWTV canal 2 en la capital de la república pero también tiene una repetidora del canal 2 que es lo que conocemos un poco ahora como canal 9 un par de años después en el 53 y en el 54 empiezan a surgir más canales aquí hay algo bien interesante porque el del 53 justo es un canal 6 pero está en Tijuana también es de Milo Agasca Videurreta y este transmite en español y en inglés es decir también está intentando alcanzar mercado en Estados Unidos la comunidad latina pero mercado en Estados Unidos y en el 54 está el canal 7 de Puebla digo uno se imagina que las capitales de la república como Monterrey y Guadalajara tuvieron primero la televisión pero no resulta ser Tijuana y Puebla además del DF por supuesto monopolio televisivo es nada más y nada menos que justo de Milo Azcárra Gavideurreta se da por supuesto en conjunto como Romulo Farri que es el otro empresario que está bastante metido en la televisión y se llama Telesistema Mexicano unen los canales 2, 4 y 5 de la Ciudad de México justo en el 55 y entonces conjuntan el poder económico tanto de Azcárraga como de O'Farrill pero también juntan a González Camarena entonces consiguen las posibilidades técnicas de González Camarena junto con su poder económico y pum sale del sistema mexicano por decir que es bastante interesante como la televisión entra con capitales gubernamentales por los intereses de Miguel Alemán en el modelo pero se empieza a desarrollar de manera bastante más amplia y masiva con el capital privado de Azcárraga y de O'Farrill por esta misma década empieza el surgimiento del videotech de manera comercial esto genera que se abaraten los costos de transmisión permite la expansión de la televisión a otros lugares y aumenta la calidad de los programas y da posibilidad de edición digo antes era totalmente en vivo a lo mejor de pronto con un delay pero no era posible la edición entonces el videotape empieza a generar este tema con un monopolio como ya es telesistema aumenta muchísimo las posibilidades con respecto a contenido y las repetidoras porque las repetidoras ahora pueden crear como contenido local en una menor proporción más los programas grabados entonces eso es algo bastante bueno e interesante para el telesistema mexicano durante los décadas de los 60 empieza a expandirse la producción de contenidos tanto en geografía como en la capacidad comercial hay un crecimiento muy acelerado del sistema de televisión a color técnicamente y en cuestión de contenidos porque México se comprometió a transmitir las olimpiadas de 68 se traen como ese compromiso político y por lo tanto hay una inyección de capital en hacer posible la televisión a color empieza a haber una relación interesante entre el sistema de microondas con los satélites y la expansión de la televisión mexicana es decir con la llegada de los satélites ya es mucho más real la televisión mexicana mucho más obviamente mucho más calidad con mucho más alcance y eso es como bueno aquí empezamos a ver que la televisión evoluciona muchísimo más rápido en comparación a la prensa y la televisión tiene que ver con que ya también surge en una época de modernidad donde además los avances tecnológicos son muchísimo más veloces pero bueno si creíamos que el traer la televisión con capital político y la unión un poco con las fuerzas públicas iba a hacer que hubiera menos tensión entre los empresarios de los multimedios y el estado a partir de los 70 la situación se descontrola el canal 3 es estatizado muere Emilio Agascao Videorrueta y Televisa se está ampliando en el proceso ¿cómo responde el estado? el estado en el 73 publica un reglamento de la ley federal de la radio y la televisión y también publica algo acerca de la ley industria cinematográfica lo que quiere hacer es justo aumentar el control trae un proyecto de comunicación política y un proceso de legitimación del gobierno en turno para el cual es muy necesario empezar a controlar muchísimo más los medios de comunicación les mencionaba justo la radiodifusión que el hecho de que el gobierno trate como una sola a la radio y a la televisión trae como consecuencias en contra sin embargo ya el hecho de que existe una reglamentación a pocos años del desarrollo versus menciona la radio pues es un gran avance en este mismo tiempo se desarrolla lo que hoy conocemos como Televisa o bueno entonces conocemos como Televisa que es como la evolución de Telesistema justo lo que intenta es hacerle frente al gobierno que además está incursionando en la televisión mexicana y también está tratando de responder a la modernización de la televisión privada en el ámbito satélite mencionaba por ejemplo que uno de los primeros canales se originó en Tijuana mucho antes de que hubiera ya el desarrollo que conocemos ahora en materia satelital por ejemplo para la década del 70 ya empezaba a ver televisión por suscripción contenido especial para la gente que está cerca de la frontera que es comunidad latina en Estados Unidos entonces necesitan hacer algo para atacar a la televisión privada es muy importante en este entonces el desarrollo de satélites de comunicación porque México se empieza a posicionar como líder en el mercado de habla hispana en la materia de comunicación televisiva y también porque es importante controlar los medios de comunicación haciéndolo a través de la infraestructura es un medio bastante emergente y que requiere mucho más costo de producción que el resto y por lo tanto necesitan medidas mucho más agresivas para dominar en el mercado si es México en algún punto punta de lanza para exportar contenidos el más conocido son las telenovelas que todavía hoy en día son conocidas en el 85 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanza su propio satélite firma un convenio con Televisa para instalar 80 estaciones de comunicación con el satélite Moreno Sun para el 82 de hecho ya que está Miguel de la Madrid él reforma el artículo 28 constitucional para fijar un conjunto de estrategias para que el Estado además de intervenir tenga el control exclusivo sobre la operación de satélites entonces lo que quiero destacar aquí es este vaivén de medidas y contramedidas tanto del Estado como de los medios de los medios de comunicación para tener un control sobre los satélites sobre los contenidos sobre la publicidad digo en algún punto durante la ley de radio y televisión se coloca el derecho del Estado a tener un espacio totalmente gratuito dentro de la programación a cambio de la concesión en algún punto más se intenta revocar más adelante tenemos el conflicto con Canal 13 con Canal 22 etcétera hay como todo el tiempo una relación bastante tensa entre ambas partes en el apartado de nuevas tecnologías y medios de comunicación más que hablarte de las características del Internet que estoy segura que ya viviste en pleno desarrollo consciente lo que abordé son algunos puntos respecto a lo que ha traído como consecuencia la Internet en materia de información es decir una saturación de información la imposibilidad de que cualquier ser humano complete en su vida el acceso a toda la información existente la sobre desinformación con mayor cantidad de información el analfabetismo informacional y también ventajas como la pérdida de las fronteras por la cercanía comunicativa que representan las nuevas tecnologías y también como las posibilidades a futuro más que hablarte de ello más de lo que ya leíste en los contenidos me gustaría invitarte a que revises el siguiente el siguiente video a partir de aquí voy a colocar un fragmento y la liga para que lo revises y reflexiones al respecto de las consecuencias que están planteadas en el contenido es decir el tema de la información también el rol del profesional de la comunicación y la ética en el ejercicio profesional las crisis de reputación que estamos viviendo hoy en día no solamente los profesionales de la comunicación sino los estados los medios de comunicación las figuras públicas y eso solamente sin abordar el espectro de social media ya hablando con el espectro de social media empieza un campo totalmente nuevo de acceso a la información la realidad es que existen pocos estudios rígidos ya en materia de ciencias de la comunicación con respecto a estas nuevas formas de comunicación y por eso no están tan abordados dentro de esta asignatura y de otras asignaturas similares quizá más adelante ya veremos la definición al menos desde algunas corrientes teóricas respecto a si el social media es considerado un nuevo medio de comunicación masiva es una plataforma o vaya lo que sea que decida que va a formar incluso un nuevo concepto por el momento dejo hasta aquí la clase del día de hoy de historia de los medios de comunicación en México y te invito nuevamente a que si tienes alguna duda comentario o aportación lo coloques dentro del espacio de comunicación del curso hasta pronto